Este es un cuaderno de iniciación a la caligrafía con pincel redondo, como este de aquí. Veis que la punta es redonda y es sintética, es un pincel recargable. Entonces lo que vais a encontrar en el cuaderno es todo el proceso de, desde los movimientos más iniciales, para empezar a practicar los movimientos que se van repitiendo para escribir con pincel, hasta las primeras letras del alfabeto, las más sencillas, y esto se va complicando hasta llegar a construir palabras enteras, ligadas entre ellas, con algunos movimientos un poco más complejos al final, y la idea es que podáis terminar el cuaderno escribiendo frases enteras o incluso textos más largos.